De una manera estúpida, te has burlado de mí De una manera cómica, te has reído de mí En mi propia cara, ante mis propios ojos Como un amigo del alma, se ve que no te importó nada Tendría que llorar por ti, ustedes Tendría que llorar por ti Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y te río, me río, me río, me río, me río Así Vamos a recordar Vamos a llorar por ti Sí, claro que estoy llorando Fuerte Al decir que te vas Te estás usando, mira Que en irte me vayas corriendo a pedir adiós No, 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 no No podré perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma Me obligas a odiarte Aunque te ríes de mí No te duele dejarme Pero vas a volverme a buscar Que es de esto que voy a vengarme Tú sabes que suelo por lo que te lo juro Me vas a pedirme perdón y no dudo Que me rígara por un beso mis labios Tú me arrojarás que la toqué Mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Te voy a burlar y hasta verte retratando De las mentiras que me he desconocido Porque me declararon tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volverte me andé ¡Echale pues! Así como te dije Ahora yo te pido Así como te dije Te amaré Ahora estoy seguro Que te olvidaré Como estoy con mi amor Y llorarás Así que a las mentiras Me la pagarás Pero de qué lo hago con sinceridad Porque ya me encontré No tienes otra mitad No hay ganas a hablar Aquí se acaba todo Porque va, se va No me pidas Pero que estés de más, se va Y al respetarlo Yo puedo ser de más Fuerte ¿Qué más? ¿Qué más? Lárgate En tu vida callejera Fue un error Y enamorarme de lo que era Bueno, bueno, bueno Así como te dije Quédate Ahora yo te pido Lárgate Así como te dije Algo a mi manera Con error Y enamorarme de lo que era Bueno, bueno Ah, 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 ah Oh, oh, oh ¡Water y Javier! ¡Hermano de este! Oh, oh Claro que sí Salud Voy a pasar Para la sabiduría Marjorie Y esto es consentimiento para ti Necesito platicarte De mis problemas Hablarte Con un abrazo expresarte Que necesito de ti No es momento Para hacer una llamada Quizás estés ocupada Pero te quiero decir Siempre te recuerdo Que siempre te recuerdo Que yo sufro por ti Que no puedo olvidarte Ustedes Necesito Que me den Mi vida Necesito un amor Que me ayude a olvidarte Necesito un amor Alguien que por favor Que me cuide y me abrace Que me den su calor Que me quite el dolor Que me ayude a alargarte Necesito un amor Alguien que por favor Que me ayude a olvidarte Que me ayude a olvidarte Necesito un amor Necesito un amor